y qué onda mis chicas cómo están bienvenidos un día más a este su canal yo soy lily por si esta es la primera vez que nos vemos muy bienvenidos sean y siéntanse en súper cómodos pues me van a ver esta intro en dos vídeos porque en el otro vídeo pues como que de la emoción y que había mucha gente del cupón pues me bajé súper rápido y no grabé la intro así es que por eso le estoy grabando hoy traigo lentes chicas porque fíjense que ayer amanecí con este ojo no sé si se ve por aquí está hinchadito está inflamado este no sé qué fue lo que pasó entonces pues me puse unos lentes porque de hecho me lastima un poquito el sol así es que no sé qué onda chicas gracias a todas ustedes que siempre se toman su tiempo así es que sin más comencemos este videíto muy buenas tardes muy buenos días donde me vean y pues ya estamos en esta sección diferente esta es una sección de niños más o menos entre unos 10 a 14 años nunca había pasado por aquí pero la ropa está en muy buenas condiciones miren todas estas playeritas y el precio es de 2.99 cada playerita y miren entre ellas me encontré también este otra como sudadera un hoodie y estaba esta otra chamarra que parece un tipo rompe vientos y este tenía un precio de 5.99 también estaba este otro casi rogaba para que fuera más pequeño de unos 8 años para mi niño pero es talla grande 12 14 está bien padre y también tiene un precio de 2.99 quiero mostrarles esta otra sección estas son las cosas que acaban de traer y me encontré estos vestiditos son pijamas para niños lástima que están bien pequeñitas eran para niñas de tres años me encantó ese de ana y también este de la villa y la bestia y también les quiero mostrar un poquito de estos trajes de halloween que están colocando ya saben falta muy poco bueno un mes falta un mes para halloween pero aquí se empiezan a disparar las cosas de hecho creo que fue michael's o hobby lo vi que fui en estos días y ya tenían cosas de navidad o sea todavía no pasa halloween ni siquiera tenis giving y ya están todos alborotando pues es parte de la mercadotecnia verdad pero bueno les quiero mostrar todas estas cosas de halloween todos estos disfraces estas secciones de niños y todos oscilan de 2.99 a 4.99 de hecho me iba a traer un vestido para zara que era de las princesas y estaba casi segura que estaba en buenas condiciones pero estaba roto el velito y miren ese otro morado con rosa era del gato de alicia en el país de las maravillas de hecho como que si tienes en mente algún disfraz visiten a estas tiendas chicas seguro van a encontrar algo que les guste y miren este era como de esmeralda si mal recuerdan es también una película de disney con unos cangrejos y ya está otra sección ya es para adultos este es cuestión de buscarle porque miren esta solamente venía la capa negra ya no venía con el vestido y tenía un precio de un dólar con 99 este pues es cuestión de buscarle porque les digo que hoy me iba a traer un vestido pero le faltaban creo que la corona y las mallas entonces pues hay que buscarle y miren también por ahí me dijeron lili este queremos ver un poquito más de el área como deportiva entonces les quiero mostrar algunos leggings que estuvimos encontrando en esta ocasión chicas también les quería pedir una disculpa el domingo no alcancé a subirles un videito que ya tenía previsto este subirles y se me complicó muchísimo el sábado me reuní con mis amigas mexicanas de acá y pues este pues se me subieron un poquito las copas entonces pues para el domingo la neta chicas me sentía súper mal y este si fue muy irresponsable de mi parte este porque yo tenía contemplado subirles un vídeo estar constante pero la verdad chicas que no podía no sé me sentía súper súper mal cosa que yo casi nunca tomo y tal vez por eso pues se me subió demasiado y este no no se lo recomiendo a nadie chicas este yo jamás me había se me había subido tanto así o sea me sentía súper súper mal este y todo el día como súper asqueada y hasta todavía sentía que estaba como borracha no sé se me subió demasiado pero no se vuelve a repetir chicas ya bye bye yo casi nunca tomo tal vez es parte de eso pero bueno continuamos con el vídeo y les quiero mostrar este estos a hoodies y les quiero mostrar estos leggings estos pants hay de varias miren por aquí también me han preguntado mucho de la marca de pink o de victoria secret la verdad están bien padres los diseños de esa marca pero se decoloran muy rápido tienen colores como bien vivos y eso pues hace llamar más la atención pero pues con el paso del tiempo y con las lavadas empiezan a decolorar pero pues está bien padre los diseños y miren aquí hay un poquito de todo algún nuevo un short hay un revuelto también hay bras hay shorts deportivos y todos estos están un poquito caros valen 6.99 todos los leggings o pants yo siento que están un poquito caros y los shorts deportivos este tienen un precio de creo que 4.99 si tienen un precio de 4.99 y los leggings 6.99 al igual los jeans entre los jeans y los leggings y pues si se me hacen un poquito caros pero bueno este sería cuestión de buscar como cosas pues casi nuevas que si las hay solamente les digo es cuestión de buscarle y pues hay revuelto de todo miren shorts deportivos este está muy padre ese pink este algunos otros leggings aquí encuentras este pues algunos lululemon yo sí he encontrado de hecho tengo dos lululemon que he encontrado aquí y de ahí me las quiero llevar también a esta área de decoración que vi que estaban sacando varias cositas miren esta canasta o este recipiente yo lo siento súper navideño estaba nuevo aún venía con su etiqueta tenía un precio de 6.99 y aquí hay otras cajas canastas hay un poquito de todo en esta sección y los precios están bastante accesibles miren este otro para colocar algunas cobijas o ropa sucia este son cajitas miren también este cojín estaba bien bonito y tiene un precio de 4.99 a los cojines y siento que le subieron el precio porque si mal recuerdan valían dos dólares y ahora ya valen 4.99 miren este osito también está bien bonito toda esta es una sección como de cerámica cositas de decoración una campana hay algunos jarrones como que aquí revuelven de todo es una combinación de cositas navideñas con decoración como de cosas pequeñas de cerámica miren este viejito esta otra señora leyendo tienen un precio de 4.99 una cajita como para guardar las alhajas un angelito que es una esfera y pues déjenme ver miren qué más por aquí aquí está este otro recipiente es una cajita de vidrio y tiene un precio de 4.99 un gatito pensé que era una alcancía porque tiene la forma así botijona pero no 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 es alcancía simplemente es algo y miren este este si da vueltas y funcionaba la bolita de nieve y también está otra calabacita que es una lámpara miren está bien padre de hecho estaba pensando si me la traía o no pero parece ser que no me la traje porque a veces en las cosas como electrónicas o que usan pila a veces no estás tan segura si funcionen o no pero bueno lo bueno que tiene esta tienda es de si no funciona o si no te queda lo puedes regresar en un tiempo máximo de siete días y miren otro juego de esferas están bien padres estas esferas miren la decoración que tenía y algunas cosas de cristal este bueno chicas hasta aquí llega el final de este videíto muchísimas gracias a todas por verme hoy fui a otro nuevo recorrido chicas que estuvimos encontrando cosas chulísimas que se las voy a estar mostrando en este siguiente videíto para que no se lo pierdan se me hace que va a ser el jueves chicas entre jueves o viernes les voy a estar subiendo este nuevo haul de cositas bien chulas que estuvimos encontrando así es que gracias nuevamente por estar aquí las quiero muchísimo y nos vemos en el siguiente videíto bye